En una noche con luna llena, un ejército de caballeros feroces iba rápidamente a atacar a un demonio, sin embargo, sucumbieron ante este terrible monstruo, mas el demonio terminó con algunas heridas. ¿Por qué razón tomaste esa decisión, por qué hiciste un trato con el diablo, dime bastardo por qué me traicionaste?, pregunto aquella mujer llena de rabia. Desolada su mirada de aquel demonio, expresa que él no fue quien los traicionó, sino que fue ella quien lo engaño descaradamente. Déjate de sofismas, vamos cuéntame, desde cuando estás tan roto, verbalizo la chica, no obstante, esto simplemente era la escena de un juego, en el cual, al finalizar el capítulo, le sale un mensaje diciéndole que había completado la primera parte del juego llamado, Inner Lunatic. Bueno, no es tan malo después de todo, cierto, esta vez mate a muchos de ellos, también desbloqueé bastantes logros ocultos, me fue bastante bien. El próximo mes, sucederá el hecho que cambiará mi vida, rememoro el prota. Hace dos años, el prota escuchó una noticia bastante alarmante acerca de una enfermedad que poseía, por lo que, éste al enterarse de dicha enfermedad, no hace más que quedarse en silencio, sabiendo su terrible final. Dijiste que venías del hospital universitario, no es así, por el momento, le recetaré algunos medicamentos para reducir el dolor, asegúrese de tomárselos cuando se sienta mal, le parloteo un doctor al prota. Volviendo al presente, demonios, ya han pasado dos largos años, pensó el pobre chico, repentinamente comienza a toser sangre, a lo que medita que va a morir pronto. No importa cuánto lo piense, el diagnóstico no cambiará. Ja ja ja, todavía no tengo a nadie con quien contactar, absolutamente nadie me ha estado buscando desde que perdí la memoria. No puedo ir a ningún lado así, sostuvo el prota. Drásticamente observa con detalle los papeles que estaban ahí, los cuales al contemplarlo se desespera brutalmente, por lo que procede a ver su computadora, y se cuestiona si eso es lo único que hará hasta el final de sus días. Esta vez, ¿qué personaje debería escoger, veamos, ésta, genio de detección de maná, después ésta, genio de la espada, y las artes marciales? Menciono el prota. Se le dará una penalización de características debido a la selección de dos o más genios, para eliminar la penalización, reduzca la configuración de genio, fue lo que le advirtió el juego al chico. Al observar, que en la configuración también estaba un límite de tiempo, el prota declara que el personaje también tendría que tener un límite de tiempo. Al darle en comenzar, sorpresivamente siente una especie de sensación extraña, a lo que empieza a desmayarse lentamente. No, me estoy muriendo justo ahora, pensé que la muerte me era familiar y cercana, pero no me esperaba esto. Al menos quería morir como yo quisiera. Ah, este lugar, hace que sienta una emoción de déjà vu, no me lo puedo creer, estoy en el maldito juego, soy, Nox, me he convertido en el peor lunático, reflexiono el prota. Nox von Reinener, es uno de los tres grandes maestros de la oscuridad del juego Iner Lunatic. Proveniente de una descendencia con profundos lazos con la peor organización criminal del mundo, es el menor de cinco hermanos de la familia Reinener. Dicha descendencia, ha producido genios que sobresalieron en la magia y el manejo de la espada durante generaciones, y, Nox, es el único de la familia, al que ignoran. Nox, que nació como un excluido, llega a resentir al mundo, es por ello que establece un contrato con el diablo, así se convierte en el mayor y peor desastre de la historia de Iner Lunatic. Dios mío, ahora soy, Nox, no será esto un sueño. Eh, ¿qué pasa, a fuerzas, es una ventana de sistema, cómo, éstas son mis estadísticas, sólo dos de resistencia. Además, no hay logro alguno, no puede ser, es el personaje que personalice antes, también cuenta con un límite de tiempo, entonces, viviré lo mismo que en mi vida real. Todavía no puedo recordar por qué, pero mirando hacia atrás, me parece vagamente familiar. Quería crear un personaje que se pareciera a mí, sin ningún lugar en el que apoyarse, un personaje moribundo. No esperaba que fuera así mi comienzo de la tragedia. Aguarda un momento, tengo un mensaje sin leer. Un segundo, como es que éste conoce mi nombre, como lo sabes, le cuestiono el prota con intranquilidad. Yu-Chan, padres cuya vida y muerte se desconocen, sólo se sabe que fueron ellos quienes te nombraron, le explico el sistema a Nox. La entidad que me trajo aquí. ¿Será que sabe acerca del pasado que yo mismo olvidé? Se interrogo el prota. Mucho tiempo sin vernos, sé que no me recuerdas, pero debo decirte esto. Los últimos dos años han sido muy duros, te mereces volver aquí, bienvenido de nuevo, anuncio un ente desconocido. ¿Qué sucedió, acaso, yo, regresé? Entonces, me estás diciendo que ya no estoy en mi viejo mundo, y que este lugar es mi nueva realidad ahora, pensó Nox, con mucha preocupación. De pronto el sistema le comunica que aún no puede decirle mucho sobre lo que era, no obstante, le recalca que estaba tratando de ayudarlo. Por el momento, entra a la Academia Elidan, ya ahí, debes desarrollar al máximo tu poder, acércate lo más posible a la historia principal, toda la verdad yace ahí, proclamo el sistema. No, espera, así es como terminaras, uf, a ver si lo entiendo. En este momento, he poseído al jefe final de un juego llamado Inner Lunatic, pero acercarse a la historia original, no importa cómo lo escuché, es como si me estuviera diciendo que me muera. Mas, si Inner Lunatic, es real, no puedo renunciar a recuperar la memoria. No importa lo que cueste, seguiré la historia principal. Y mis recuerdos perdidos lo recuperaré y descubriré lo que estoy haciendo en este mundo, sobreviviré pase lo que pase, y para eso, estoy dispuesto a ser el peor villano. Si lo pienso detenidamente, nada ha cambiado con la realidad. Hace dos años perdí la memoria, desde el principio he estado enfermo, y cada momento era una cuenta regresiva a la muerte, pase el tiempo aterrorizado de cuando iba a morir. Sólo que ahora el ambiente ha cambiado, y también estoy en un mundo que conozco mejor, reflexiono Knox. Al preguntarle el prota al sistema, el cual era la fecha de ese día, este le responde que se encontraba en el año 1813, más precisamente el día 4 de febrero. Eso significa, que no tengo mucho tiempo. Bien, comenzaré de nuevo. Al intentar abrir la puerta, siente un pequeño hormigueo en la mano, a lo que, el sistema le avisa que debido a los efectos de la enfermedad constante, ha obtenido inflamación de muñeca, nivel 1, por lo que, le recomienda que descansé lo suficiente. ¿Qué tipo de cuerpo de cristal es este? ¿Acaso soy lo más parecido a un pez globo, medito Knox, no obstante, una sirviente cocha repentinamente con el prota? Cabello castaño, ojos cafés, definitivamente es rona, alucino Knox. Mi señor, lo siento, de verdad, casi lo corto con el vidrio roto, por favor tenga piedad conmigo. Ella es un personaje extra, todos los días hablaba a espaldas de Knox, me acuerdo perfectamente de eso. Con esa cara bondadosa, se expresaba mal de Knox. Bien, lo dejaré pasar esta vez, pero no vuelvas a cometer el mismo error, ¿de acuerdo? Entendido, está bien. Joven maestro, ¿a dónde va a estas horas de la mañana? A entrenar, igual, rona, ven conmigo. Tengo que sobrevivir, cuando vi las puertas de la muerte entendí con más claridad, que todavía no quiero morir, así que debo de vivir a toda costa, por lo que tengo que adaptarme rápidamente a la situación que hay, necesito ver las posibilidades que hay. Como una persona que jugo veintisiete veces el juego, conozco todos los elementos ocultos del juego, rememoro el prota. El juego Lunatic, que enfrenta a ángeles contra demonios, junto con el imperio, tiene un gran fandom, en todo el mundo. La única especialidad de Inner Lunatic, es que tiene una serie de combinaciones de características, que hace posible que los jugadores jueguen con diferentes estilos. Mientras que los rasgos de menos rangos son ordinarios, y talentosos, se pueden asignar varias veces, en la mayoría de los casos, los rasgos de genio sólo se pueden asignar una vez. Los rasgos de un genio no son difíciles, y es relativamente sencillo llegar a la cima, más tengo dos. En este juego, esto se debe a que existe una penalidad de sistema. Cada vez que se le concede un rasgo por encima de los límites, un sistema te hace pagar el precio al tener dos configuraciones de genio. Genio de la esgrima, y artes marciales, es una habilidad que trata de la espada y todo tipo de armas, también facilita alcanzar habilidades de artes marciales. Otra de ellas es genio de detección de maná, que aumenta la sensibilidad de sentir el maná, y ayuda a tener gran eficiencia en todas las operaciones en las que se usa magia. Hay muchas cosas que me ayudan. Genio de la observación, es como el privilegio de ver la ventana de sistema de otros personajes. Mentalidad de acero, es útil durante la batalla, ya que me mantendrá al margen de los riesgos, el problema son los rasgos negativos. Enfermedad terminal, es lo peor de todo, pensó Knox. El prota al contemplar los rasgos negativos que tenía, alude que si posee la habilidad de los pies fríos, le era casi imposible entrar en los glaciares sin la habilidad de ignición. Es inevitable, vamos a resolver esto. Ya casi estamos en la zona de entrenamiento, de verdad va a ingresar, se cuestionó la sirviente. Por ahora, la maldición de la debilidad, que coloca una fuerte maldición de debilidad congénita en el cuerpo del jugador y hace que su velocidad de crecimiento se reduzca a la mitad y se vuelva el doble de, vulnerable al ataque de los enemigos, empezaré con deshacerme de ella. Ya en la sala de entrenamiento, Knox, yacía entrenando duramente, más se cansa rápidamente, a lo que, rememora que, nunca se le pasó por la cabeza que la maldición de decadencia fuera tan dura. Al despertar de su largo sueño, ve que todas las armas están bien mantenidas, de modo que, se sorprende de ello. Para modificar la descendencia Reinener, hay algunas frases estupendas, que describen a la familia Reinener, pero entre ellas, la más famosa es, el hogar de la oscuridad y la espada, habilidad de esgrima de la visión, que ganó tal reputación al impregnar la espada con magia de atributo oscuro, y cortar a través de los enemigos. Y gracias a la espada del vencedor supremo, la espada, igualmente conocida como la espada negra del vencedor, sólo se transmitió al sucesor designado para heredar la descendencia. No tiene nada que ver conmigo, no importa, además de la esgrima, hay muchas ventajas porque es una buena descendencia. Sobre todo, porque tienen dinero, ya que dicha familia, es una de las más prestigiosas del mundo, así que hay muchos billetes para desperdiciar. Por el momento, no puedo hacer otra cosa hasta que Rona, me traiga lo que le pedí, manifestó Knox. Hace unos cuantos minutos. Preparé la espada y la toalla junto con el agua, mi señor. El joven maestro verdaderamente tiene la intención de hacer ejercicio, reflexionó Rona. No hay nadie más alrededor, si es así, acércate a mi Rona. ¡Ah, ah, qué me quiere hacer mi señor! Deja de gritar y escúchame bien. Al balbucearle el prota unas cuantas cosas, esta grita del asombro, preguntándole alteradamente, por qué quería tanto dinero, y le confiesa que lo que le acababa de decir era una tontería. ¡Cállate, no me cuestiones y tráeme ayuda en silencio! Entendido, iré corriendo salvajemente. No estoy seguro de las habilidades de Rona, sin embargo, debería poder conseguir lo que le pedí para mañana si tiene suerte. Tenemos que resolver de alguna manera la maldición y la resistencia física. Como ésta, Lord Knox, le cuestionó el mayordomo al prota. Oh, madre mía, eres tú, expresó Knox. Parece que un tipo difícil apareció desde el principio, normalmente, no habría ignorado al joven vagabundo, que en este caso soy yo, ¿por qué se molestaría en venir aquí de repente? Tengo mis propias armas también, aunque sean limitadas, pensó Knox. Rápidamente, el prota le pregunta al mayordomo, el por qué el encargado, de servir al dueño de la casa estaba en ese lugar, de modo que, le responde con sutileza que yacía ahí para transmitirle una noticia por orden del amo y dueño de la casa. Se me ordenó informarle que también se encontraba invitado a la cena de esta noche. Diles que hoy no voy a comer, sostuvo el prota. ¿Por qué el padre ha llamado repentinamente incluso al hijo menor del linaje? Rememoro el mayordomo, mas le dice al prota que una joven de la casa esteliner fue a esa reunión por el motivo de una lección de caballería. Si el hijo menor del linaje no asiste, probablemente el amo estará muy enojado. Lo comprendo, bien. Disculpe que se lo diga, pero lo noto un poco extraño este día, se encuentra en óptimas condiciones. ¿Qué es lo que quieres decir?, le cuestiono Knox, al mayordomo. Regularmente, no le gusta sostener una espada, sin embargo, hoy de alguna manera ha pisado el salón de entrenamiento de esgrima, está bien cambiar de razón. No importa lo que haya hecho o lo que deje de hacer, o con qué intención me haya movido, no es importante para ti, yo decido lo que voy a hacer, entendido. Mil disculpas, señor, lo corregiré. Virgen Santa, nunca pensé que ocurriría este tipo de evento, desconozco lo que pueda suceder si descubren que tome posesión de este cuerpo, seguramente sería otra historia, además, porque la mujer de la casa de los Estelliners, apareció de repente aquí. Ya por la noche en la cena, los hermanos gemelos, Ats, y Aye, se burlaban del prota, no obstante, se quedan callados al percatarse que Teobón, dueño de la descendencia Reinener, estaba a punto de ingresar. Aquí está el padre de este cuerpo, meditonos. Hola, buenas noches a todos, me llamo Taliabon Stelliner, gusto en conocerlos. Esta vez, la gracia de este Eliner, se quedará en nuestra descendencia por un tiempo a fin de recibir clases de caballería, informó el padre de Nox. Ella es, Thalía, el personaje que condena a Nox, y quien se convirtió en la antagonista principal del juego, eso significaba que ella sería un personaje que clavaría una espada en mi corazón en el futuro, reflexiono el prota. Por alguna rara razón, Nox, decidió venir. Ahora que todos están aquí, comencemos a comer. Estos idiotas que planean, alucino el prota. Padre, creo que tenemos que decidir ahora, ¿quién será admitido en la Academia Elidan? Bueno, ciertamente ha llegado el momento, textualizo el amo. La Academia Elidan, es el lugar más importante de Inner Lunatic, esto se debe a que Ener, es una historia sobre cadetes que luchan contra demonios mientras lidian con todos los altibajos de la Academia. Debo entrar a la Academia de una manera que no dañe la historia del juego, necesito reunir a mis propios compañeros, rememoro Nox. Como todos conocen, el derecho de ingresar a la Academia Elidan, está limitado a sólo tres por la familia, para limitar el poder de los nobles. Ya di dos nombres para el primero y segundo, sólo queda un boleto de admisión en la casa Reynaner, informo el padre. Antes de reunir aliados, la prioridad es conseguir la admisión en la escuela, recalco Nox. Entonces, una vez dicho esto, seleccionaremos a los estudiantes de acuerdo con el método de nuestra descendencia, exclamo Teobón. Estás diciendo que los hermanos deben pelear entre sí y elegir a una persona. Enunciado estas palabras por parte del prota, el padre piensa que no se imaginaba que su hijo menor hablaría primero. Tal cual lo dices así es, la fecha es en un mes, decidiremos quiénes serán aceptados mediante un combate en el gimnasio. Si se te pasa por la cabeza rendirte, es mejor que lo digas rápido, una persona enfermiza como tú que nunca ha empuñado una espada, no hay forma de que pueda vencernos, oísteme que trefe. Fueron algunas de las tantas cosas ofensivas que los gemelos le gritaron a Nox. Eso, no es lo que debes de manifestar después de ganar, contesto el prota de forma elegante. Puñetas, ¿crees que una basura como tú, puede vencernos? Este duelo es una barrera que debe ser superada de todos modos para la admisión, no pretendo ser ridiculizado, alucino Nox. Escúchenme mejor ustedes bastardos, yo definitivamente entraré en el Idan. ¡Qué sorpresa! El más joven parece tener bastante confianza, ¿verdad? Eh, no puede ser, al parecer llame la atención de una persona que no es de mi agrado. Un par de horas posterior a la cena, Teobón, yací en su oficina revisando algunos documentos, por lo que, terminados de leerlos, le parlotea a su mayordomo de confianza que según ese informe que le dio, el comportamiento de Nox, había cambiado repentinamente. Así es mi señor, es muy extraño este suceso, para ser sincero. Probablemente no lo habría creído si no lo hubiera visto hoy, que lo hizo cambiar, no está poseído por algún tipo de demonio, ¿verdad? De igual manera, estoy interesado, pensó Teobón, al oír y ver el informe de su mayordomo. Recibido, Rod Bell, sigue vigilando a Nox. En la mañana siguiente, el prota se encontraba corriendo, a lo que las sirvientes se impactan del singular hecho. ¿Por qué oigo susurros también a esta distancia? No tengo esa característica. No mames, sólo he aumentado 0.1, y la condición para desbloquear el rasgo de la técnica de genio de la esgrima y las artes marciales, es tener 4 de resistencia. Necesito adquirir 1.9 de resistencia en menos de un mes. Si no fuera por esa maldición de debilidad que me reduce la tasa de crecimiento de los valores de resistencia, sería mucho más sencillo. Acabo de correr hasta casi morir y sólo conseguí 0.1, es obvio por qué. El rasgo de tiempo limitado también reduce la tasa de crecimiento físico, como resultado tengo que trabajar cuatro veces más que los demás. Joven maestro traje las cosas que ayer me pidió. Excelente, ahora estás actuando un poco más útil, expreso el prota. Entonces, ¿cómo puedo obtener 4 de resistencia? Bueno no hay problema, y por supuesto yo, estoy pensando en usar un atajo, reflexión o Nox. Para que necesitabas esto, todos son venenos difíciles de manejar, son los medicamentos que la gente evita, no es este pergamino lo único que ayuda, manifestó la sirviente. Si no sabes cómo utilizarlo, no tienes más remedio que evitarlo, respondió Nox, a lo que ella le cuestiona el cómo se usaban, sin embargo, éste se queda callado y procede a tomarse un frasco con un líquido morado. Querido maestro, eso es veneno. Demonios, qué veneno mortal, no obstante, mi salud se multiplico una punto cinco veces. Maestro, llamaré al mayordomo, dijo la chica, de modo que, el prota la detiene enunciándole que aguantara unos minutos. Uf, qué mal sabor tiene, medito Nox. ¡Ah, no tienes que comer el núcleo! grito la sirviente con mucho pavor. Bien, la paz oculta funciona, sólo debo de seguir así. Originalmente el núcleo de Golem, también, incrementa la defensa petrificando humanos o se usa a fin de crear otros golems artificiales, más cuando se utiliza con el veneno de la serpiente de tres cabezas, se elimina la maldición de la debilidad, entre otras cosas. Magnifico, la maldición de la debilidad se ha ido, pero aún quedan más piezas ocultas, pensó Nox. Joven maestro, ¿estás bien? ¡Ah, ah, ah, qué haces desvistiéndote le pregunto la sirviente!